Diego Díaz-Santis, Coordinador Regional Valparaíso del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Bueno, en esta fría mañana porteña estuvimos reunidos con personas mayores y dirigentes, líderes y lideresas de la provincia de Valparaíso, de la provincia de Marga Marga, principalmente en un diálogo participativo que sostuvimos en conjunto con el Registro Civil y con la Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, donde tratamos temas tan importantes y que son una duda constante para las personas mayores, como es la posesión efectiva. Mariana Alvarado Casanova, Presidenta del Club de Adultos Mayores. Excelente la actividad que ha hecho Senama, para darnos información y prepararnos para así ayudar a nuestros adultos mayores que tienen mucha necesidad de información. Mi nombre es Gabriela Vargas, soy secretaria en la Unión Comunal de Adultos Mayores de Quincué y estoy feliz de haber asistido hoy día a la charla que se dio aquí, teniendo personas que realmente manejan lo que están hablando, Registro Civil y Senama. La verdad es que las cosas que me voy satisfecha completamente con todo lo que se habló y muy contenta y esperamos que esto se haga a través de todo el país.